Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Gabriela, para los que no me conocen, y esta vez les traigo una receta que me han pedido muchísimo por redes sociales, que son los pancakes de cúrcuma, que a mí me encantan, son los pancakes normales, pero súper súper saludables. La cúrcuma es anticancerígeno, es antiinflamatorio, le ayudó muchísimo a mi hermana que estaba con cáncer terminal y ahorita está muy muy bien. Y a mí me ayudó muchísimo para los dolores de columna, porque como ya saben, en el 2015 a mí me operaron. Bueno, si no están suscritos, no olviden de suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subo videos, porque siempre se olvida. Y tengo un concurso ahorita en Instagram de libros, que es de mi otro canal, también no olviden pasarse por ahí. Así que nada, comencemos con los ingredientes. En primer lugar, bueno, un plato hondo, vamos a intentar la avena, en copos la uso yo, pero pueden usar la otra, semillas de chía, canela al gusto, la canela te da la sensación de saciedad, la cúrcuma en polvo, el aceite de coco, bueno, pueden usar cualquier aceite, yo prefiero de coco, leche de almendras, pueden usar cualquier leche, yo prefiero esta, granola, miel de abeja o agave, polvo de hornear y un huevo. Si es que eres vegano, puedes reemplazarlo por plátano, no hay problema. Y la preparación es una taza de copos de avena. Si es que ya vas a usar la avena en polvo, eso sale muchísimo más cuando lo licúas, entonces sería solamente tres cuartos. Lo ideal sería media taza de leche, pero yo le pongo un poquito más siempre porque, bueno, quedan como que muy espesos, así que mejor. Una cucharadita de semillas de chía, que es muy bueno para el organismo, de verdad es riquísimo. También la canela, una cucharadita que da la sensación de saciedad, de verdad que tú cuando consumes canela sientes que ya no te da más el estómago y te llena muchísimo. Una cucharada bien grande de cúrcuma y pimienta. Me faltó poner pimienta en los ingredientes, pero la pimienta activa la cúrcuma, o sea que siempre que se consuma cúrcuma debe ir un poquito de pimienta porque es conductor de la cúrcuma. Y un huevo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es mezclarlo, no es una mezcla así como para que vaya de frente al sartén, sino como para que se incorpore y luego ponerlo en nuestra licuadora. Y como vemos está bastante espeso, pero luego al licuarlo ya se vuelve más blandito porque está la leche, está el huevo y así. Si fueras vegano simplemente tienes que reemplazar el huevo por un plátano y va a quedar igual. No la misma consistencia, un poquito más espesito. Luego una cucharadita de aceite de coco en la sartén. Y yo uso la medida de un cuarto de taza para echarlo, para que salgan todos casi al mismo tamaño. Pero como es un poco espesa hay que ayudarlo un poquito para que el panqueque crezca y no quede tan grueso. Aunque eso es al gusto. Si tú quieres que sea más líquido, si tú quieres que sea más como wraps, tienes que usarlo con más leche o más huevo, depende de ti. Y así las vamos friendo. Ahora les voy a enseñar un truco de algo que hago yo siempre, siempre que pongo panqueques. Porque lo que pasa muy seguido es que los panqueques una vez los pones en el plato, se calientan el plato y empiezan a sudar y se humedecen. Y no queda rico. Entonces lo que hago yo es al sacarlo de la sartén los pongo sobre servilleta o un papel absorbente y hace que todo el calor se quede ahí. Y cuando ya lo pones al plato queda todo ok. Quedan así, no es que se vean bellísimas. No, pero son muy muy sanas. Entonces tenemos arándanos, pasitas, arándanos deshidratados, coco rallado y granola. Entonces vamos decorando nuestro platito. Y para que sea más bonito a la vista, un plato decorado bonito, que no nos quita ni dos minutos, la verdad que hace que nos llenemos solo con verlo y que sea más agradable comer así. ¿Quién no le gusta comer algo bonito y encima riquísimo? Al final le echamos el coco como ven y una cucharita, una cucharada grande le echo yo, de miel o agave. Dije cucharita pero no, yo le echo una cucharada bien grande de miel o agave. Me gustaría poder usar agave pero en mi ciudad es muy difícil de conseguir y es lo que hay. Así que miren lo deliciosas que quedan estas panquecas, ¿verdad? Espero que les guste y las hagan, están riquísimas. Y pues bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden de etiquetarme en Instagram, Snapchat, en Twitter si es que lo hacen, tómenle foto. Es algo súper súper saludable y espero que lo disfruten un montón. Así que será hasta la próxima. Adiós.